¡Suscríbete al canal! ¡Qué golazo! ¡Casi que me ganan otra vez! Atari es como jugar un verdadero partido. Pelé, ¿qué tal el partido? Mejor que nunca. Nadie le ofrece más juegos que Atari. Deventa en Sears y otros almacenes con la garantía de servicio de Graphics S.A. Ha ha, ha 11 coagas, 400 3 out of this world games from Atari, the number one video computer system with more games than any other. 2 out of this world game. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!